en un programa anterior había hablado de 7 hoteles de lujo aquí en paraguay pero obviamente hay muchísimos hoteles aún por recorrer así que quiero hacer este programa hablando de otros muy buenos hoteles en paraguay y quizás no sean tan caros y tan exclusivos como los anteriores que habíamos hablado pero estos son realmente geniales con precios diferentes con experiencias diferentes y bueno aquí les voy a detallar cada uno de ellos así que comenzamos vamos directo a la ciudad de encarnación y vamos a hablar ahora del hotel carnaval uno de mis hoteles favoritos sin dudas el hotel carnaval es un hotel cinco estrellas ubicado en el centro mismo de la ciudad de encarnación sobre la famosa avenida irrazábal un hotel lindo cómodo con muy buena comida y con precios excelentes para lo que ofrecen este hotel cuenta con una piscina interna climatizada lo que lo hace especial para ir en cualquier época del año en la ciudad de san bernardino se encuentra un hotel muy particular que se llama y el faro un hermoso hotel ubicado en la zona rodeada de vegetación y lejos del ruido veraniego es especial para ir en familia con amigos o en pareja para pasar un fin de semana de puro relax cuenta con dos zonas una para toda la familia con cabañas para dos personas y cabañas para cuatro personas también cuenta con una zona solo para adultos con cuatro cabañas matrimoniales este hotel es barato y especial para alejarse un fin de semana disfrutar del hotel y recorrer samberg los sábados por la noche habilita de una pizzería muy buena en la ciudad de capiatá hay un hotel que se llama los lagos resort este hotel está rodeado de pequeños lagos que le dan nombre al lugar tiene una zona de huéspedes del hotel y otra que se paga solo para pasar el día es un hotel económico cuyas habitaciones no son de lujo sin embargo la comida es muy rica y su piscina muy linda para aquellos que se hospedan en el hotel este lugar es especial para salir en familia una noche y pasar el domingo ahora nos vamos a la ciudad de piribebuy y no es precisamente un hotel es un camping que tiene varias opciones y se llama el paraje camping este lugar es maravilloso especial para venir con los niños o con grupos de amigos para pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza cuenta con una zona para hacer camping ocho carpas glam beam que es la zona que yo recomiendo y unas cabañas familiares este lugar es ideal para ir en invierno hacer fogatas asados al aire libre y senderismo en la ciudad de aregua hay un lugar muy interesante para pasar el día pero también tiene zona de alojamiento por lo tanto entra dentro de la categoría de hotel y se llama granja mi retiro este es un lugar con muchas atracciones lagos pequeños zoológicos muchas piscinas paseo en trencito y otras cosas más uno puede pagar la entrada para pasar todo el día ahí almorzar recorrer sus instalaciones y bañarse en sus piscinas en el departamento de paraguari hay un lugar hermosísimo con una vista espectacular y se llama pedazo de cielo este precioso lugar ubicado en la cima de un cerro es especial para ir en familia o en grupos de amigos para pasar un fin de semana diferente cuenta con cabañas independientes y privadas cada una con piscina y quincho propios cada cabaña también tiene cocina con todos los elementos necesarios para preparar tus propias comidas sin embargo también cuenta con un restaurante y servicio a la habitación para aquellos que no desean cocinar y cerramos esto en un hotel diríamos convencional aquí en la ciudad de asunción que se llama el holiday in express ubicado a minutos del aeropuerto de asunción y cerca del shopping del sol y del paseo a la galería es un hotel moderno con habitaciones amplias y cómodas una hermosa piscina en la terraza y un sistema de autoservicio con la habitación se incluye un desayuno continental rico y variado es especial cuando uno viene a visitar asunción del interior o para una escapada de fin de semana espero que les haya gustado esta nueva lista de hoteles y nos vemos en alguna otra aventura de turismo interno en paraguay ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!